¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genesis parte 2 Bueno, realmente esto no es de Genesis, puede ser de cualquier mapa de Ark Pero bueno, os voy a enseñar cómo configurar vuestro anfitrión local si estáis jugando en un jugador Y ponéroslo a vuestro gusto, ¿vale? En primer lugar, como veis, le hemos dado un anfitrión local Y aquí tenemos las reglas y cómo queremos que funcione el servidor ¿Vale? En primer lugar, pues tenemos el nivel de dificultad Yo lo tengo en x3, si veis aquí podéis poner mediante la barra la dificultad que queráis Aunque aquí llega al máximo, esto es lo recomendado por Ark Luego aquí lo podéis cambiar y nosotros lo ponemos en 3 Como veréis, desaparece esto, que a partir de 3 ya nos recomienda esto Ark Pero bueno, luego podéis ir cambiando y ya está, ¿vale? Yo lo tengo en x3, lo dejamos en x3 Luego, el daño de dinosaurios, bueno, aquí te lo especifica realmente Cuánto daño causan los dinosaurios con sus ataques Es decir, si lo pones en x10, si un dodo te puede hasta matar, si quiere, ¿vale? Porque te va a quitar un montón de vida O sea que lo recomendable, bajo mi punto de vista, yo lo tengo del daño que toca Depende del nivel, pues meterá más y ya está, o sea, en 1, como toca ¿Vale? El daño del jugador lo mismo, no vaya a ser que le pegues un golpe a un dino y te cargas 3 Lo dejamos en 1 también El daño de estructura lo mismo La resistencia del jugador es cuando son atacados, pues la resistencia al daño que reciben, ¿vale? O sea que lo dejamos tal cual La resistencia del dinosaurio es igual, la estructura es igual Multiplicador de experiencia es a la velocidad que vas a recibir experiencia Es decir, si estás farmeando, pues subirás 3 veces más de experiencia que en un servidor oficial que esté por 1, ¿vale? Lo ponemos por 3 y subiremos 3 veces más rápido de nivel, ¿vale? Y el tiempo de doma es la velocidad de domesticación Un valor alto aumenta la velocidad de domadura Yo lo tengo en 5, pero incluso para mí, para estar jugando en un jugador, me parece poco Así que lo voy a poner en por 10 Tiempo de reaparición de estructuras igual Como está, 180 Daño de torreta a dinosaurios Si queréis que vuestras torretas quiten mucho más, pues le ponéis un valor más alto Pero bueno, como yo estoy jugando en un jugador, pues torretas no tengo, ¿vale? Tengo una que me sale en un drop, pero ni le he puesto bala ni nada, ¿vale? Daño de recolección de dino, esto es importante, ¿vale? En cuanto más alto sea el número, más vais a farmear Más vais a farmear, más cantidad os saldrá de todo Igual que la cantidad de cosecha, cuando estáis cosechando Pues al cortar árboles o recortar vallas Va a ser igual, ¿vale? Va a ser cantidad de cosecha, pues os va a salir más Lo vamos a poner en por 5 y ya está Vale, esto también es importante, ¿vale? Si estáis jugando en un jugador, el consumo de agua, de alimentos Y el dino del personaje, lo tengo a la mitad de lo normal, ¿vale? De normal está uno Pero tanto el agua como alimentos del personaje, como del dinosaurio Lo tengo a mitad más que nada porque no quiero que tenga que comer cada... Si estáis jugando 2 horas, tenga que comer cada 15 minutos o cada 20 O igual que el agua, tanto el alimento como el agua Que no estés pensando en comer y estés pensando en beber si no te mueres ¿Vale? Porque cada 15 minutos una persona normal no come ¿Vale? Ni bebe El consumo de energía del jugador quiere decir que se cansan más rápido, ¿vale? O sea, yo lo dejo tal cual porque si lo pones en 0.01 No se cansaría nunca Puedes correr, correr y no se cansaría Entonces tampoco es eso Si no hay que estar jugando, no te valdría la pena No te subes energía ni nada y ya está Igual que los dinos, como lo tienes aquí, tal cual Como viene ¿Vale? La recuperación de salud del jugador Como bien me habéis dicho una persona que ahora mismo no recuerdo el nombre En los comentarios Es... Especifica la escala para la recuperación de la salud ¿Vale? Yo la tengo como de normal Pero aquí la puedes poner por 3 Y la salud la recuperarían más rápido ¿Vale? Se curan más rápido O sea, que si te tomas la bebida esa... ¿Cómo se llama? La bebida medicinal Pues obviamente te tomas una y lo vas... Aunque sean 40 o 50 puntos lo que te dan Te lo vas a recuperar más rápido La recuperación de salud del dino del personaje igual Igual, daño de recolección del jugador Cuanto más daño hagas Más vas a recolectar Que no entiendo por qué está eso y eso está igual Pero bueno Yo lo tengo en uno igual Esto no lo he tocado Y la verdad es que recolecto más rápido ¿Vale? Cantidad de dinos Importante Si estás jugando en un servidor tuyo ¿Vale? No os paséis con la cantidad de dinos Yo tengo el doble Pero no pongáis 5 o 10 Porque si no Será un montón de dinosaurios Y será un lag que flipa ¿Vale? No podréis ni jugar Yo lo tengo en por 2 Y si veis que es poco Le ponéis 3 como mucho Y si veis que es mucho Pues 2,5 Vais jugando con esa... Con eso ¿Vale? La distancia máxima con el anfitrión De normal está al 1 ¿Vale? Entonces Si tú invitas a tu amigo Tú serás el anfitrión ¿Vale? El anfitrión del servidor Entonces tu amigo no se podrá ir De una punta a otra del mapa Entonces Claro Lo veo como... Como que no Si se podrá ir Pero lo teletransportará directamente Entonces Lo básico Para que cada uno haga su marcha Te lo pones en 5.000 Y te olvidas ¿Vale? Te puedes ir para donde quieras ¿Vale? Permitir que armara en tercera persona Si te gusta jugar en tercera persona El chat de voz global Eso quiere decir Que si estás jugando 3 o 4 Si quieres hablar en voz Y que se te muevan los labios Como en todos mis principios del vídeo Pues sale hablando Pues yo lo tengo activado Y se te moverá la boca Vamos Como si estuvieras hablando ¿Vale? Cuando un jugador se va del servidor Que te avise Y cuando se une igual ¿Vale? Para evitar que se una por sorpresa Y te destroce la casa Y se vaya sin que te des cuenta Esto tenerlo activado ¿Vale? El registro de admin Esto también tenerlo activado Porque esto es lo que te Te hace Pues usar Comandos de administración ¿Vale? Esto lo puedes tener activado Desactivado Si no quieres usar administración Bueno, lo que quieras Activar mirilla Pues es importante Si estás jugando en cámara En primera persona Pues Ponte la mirilla Si no vas a gastar Muchísimas balas Para matar cualquier dino O bueno Usarlo porque Vale la pena ¿Vale? Yo he jugado A muchos juegos A shooters Y la verdad es que la mirilla Hace muchísimo ¿Vale? Aunque en Call of Duty Creo que hay un Modo extremo Creo que es que no tienen mirilla Y la verdad es que se nota ¿Vale? O sea que activar la mirilla Mejor Deshabilitar el botín de cajas Es lo que cae del cielo Los drops O sea Eso no los habilitéis Si no Pues no tendréis drops El modo extremo Ni de coña lo habilitéis ¿Vale? Porque si los jugadores Lo matas Pues vuelven al nivel 1 ¿Vale? Si estás jugando con colegas Pues lo vas a matar de broma Y lo vuelves al nivel 1 Si estás en nivel 100 Pues es Una putada Vamos ¿Vale? Modo PvE No habilitado Deshabilitar el fuego amigo Bueno pues para que no os podáis matar Entre compañeros Pues entre Dino No mates Dino Ni nada Pues lo dejas activado Y ya está ¿Vale? Mostrar ubicación del jugador En el mapa Para que veas tus coordenadas Así donde está tu casa Y todo Pues te recomiendo Que lo actives ¿Vale? Sin descarga de tributos Sin descarga de supervivientes Sin descarga de IT Esto es para pasarse De un servidor a otro Yo lo tengo pues deshabilitado Porque de momento no lo activa Pero bueno Se puede habilitar ¿Vale? Pues activamos todo esto Puedes descargar A otros servidores Bueno como veis De otros servidores La descarga de objetos De personajes Y de tributo ¿Vale? Lo que es todo Vamos Objetos Supervivientes IT Divinos ¿Vale? Dificulta máxima Fuerza al nivel máximo De los dinosaurios Y de 150 Independiente Con 150 al nivel máximo Pues todo No valdría la pena Es una locura Vamos Habilitar gama PvP Pues si estás jugando en PvP Aunque tengas habilitado Los comandos de administración El gama lo que hace es Enclarecer Si estás en una cueva O si es de noche Te puedes enclarecer Y si estás en PvP Pues la verdad es que Provoca ventajas Sobre otros ¿Vale? Injustas Porque si es por la noche Tú no te ves casi Pero el otro tiene esto Activado Pues te va a ver más fácil Que tú a él ¿Vale? Usar localización de cadáver Cuando te matan Es como es un rayo ¿Vale? Que se te alumbra el cielo Entonces sabes Dónde está tu cadáver ¿Vale? Una baliza de luz En el cuerpo del jugador Para ayudarle a encontrar Dónde murió ¿Vale? Más fácil para encontrarlo Si estás jugando solo O con gente Pues la verdad es que Al que ha muerto Pues le va a venir muy bien esto ¿Vale? Deshabilitar la colisión ¿Vale? Permite que los jugadores Coloquen estructuras Que se ajustan al terreno ¿Vale? Eso sí puedes poner Puedes poner varias estructuras Aunque esté un poco El terreno Un poco mal Puedes poder ponerla Sin que Sin que te moleste ¿Vale? O sea que yo lo tengo desactivado O sea que eso está perfecto O sea que te permite Que los jugadores Coloquen estructuras Que se ajustan al terreno ¿Vale? Permitir múltiples pisos En una plataforma Esto Si tenéis un quesal O mosasaurio Con monturas Con plataforma Pues te puedes poner Estructuras Esto no lo tengo activado Pero lo vamos a activar Ahora mismo ¿Vale? Para que podamos hacer Casas Dentro Encima del quesal O encima de cualquier dino Que te permita hacerlo Vamos Desactivar la domesticación Esto no Desactiva la domesticación De dinos Pues no Vamos a domar dinos Y desactivar Montar dinos Pues obviamente No lo vamos a activar Porque tenemos que montar en dinos Aunque en genesis normal En dinos voladores No te deja montarlo ¿Vale? No te deja volar Con dinos voladores Montarlo Si pero no te deja volar Hay un comando para quitarlo Si queréis saber el comando Pues me lo dejáis en los comentarios Y el comando Lo daré Si te jugando En genesis normal ¿Vale? Y mostrar modo creativo Permitir nivel de acción De transporte aéreo ¿Vale? Avanzado Permitir temporizador PVE ¿Vale? Eso no usamos No usamos Prevenir alianzas Tampoco Permitir guerra De tribu en PVE Permitir alianzas Declarar Y usar por una cantidad De tiempo específica Esto si estáis jugando Con gente Pues podéis activarlo En PVE O PVE ¿Vale? Deshabilitar gama PVE Lo mismo Que en PVE No dejarlo activado Porque si no Habrá muchas injusticias Y la verdad Es que la liaréis bastante Permitir construcción PV en cuevas Construir en cuevas Pues como Puedes construir Pero No vale la pena Porque las cuevas Es para ir a los artefactos ¿Vale? Podemos elegir cualquier mapa Que tenemos aquí Aunque nosotros estamos En genesis parte 2 En de islana y cuevas Y puedes construir Si quieres en cuevas En donde están los artefactos No es recomendable Pero bueno Cada uno Es libre de jugar Como quieras ¿Vale? Permitir transporte aéreo PV Pues esto Permite a los jugadores Montados en dinos O sea En dinos voladores Que sal Argentavis Recoger a otros jugadores Y dinosaurios En PVE Si tú por ejemplo Quieres llevarte a tu colega A otro sitio O que se ha quedado Que la han matado Puedes cogerlo con tu dino Y llevártelo sin problema O llevarlo al sitio Donde la han matado Más rápido ¿Vale? O sea que Si estáis en PVE Pues vale la pena La verdad Proteger aéreas ricas En recursos Esto Si queréis construir al lado Para no tener que ir desde tu casa Siempre a las montañas de metal A coger metal Podéis dejarlo deshabilitado Y poder construir Donde está el metal No os lo recomiendo ¿Vale? Porque si no sería una liada Y una cagada que flipas Pero bueno Lo suyo es ir a farmear Desde tu casa Volando Y coger las cosas Y volver Pero bueno Cada uno Es lo que digo Puedes jugar como quiera Yo lo tengo deshabilitado Y así que protegemos No las protejo Las áreas no las protejo ¿Vale? Tampoco Tampoco construyo ahí Pero bueno Tampoco Tampoco lo protejo Vale Desactivar el deterioro De los dinos ¿Vale? Aquí te lo pone Deshabilitar la protección De 7 días Sobre la propiedad de dinosaurios En caso de no establecer Como verdadero Como que sea tuyo Todo dinosaurio Podrá ser reclamado Por cualquier jugador O sea Si tú no has reclamado Tu dinosaurio Cuando estás criando Por ejemplo Si se escapa Por lo que sea Y yo me acerco Por al lado Mira hostia Esto lo reclamo Ya es mío Aunque sea tuyo Ahora será mío ¿Vale? O sea que tener cuidado Sobre eso Si estés criando Y estés jugando con gente De reclamar crías Y todo Antes de que crezcan Vale Impedir enfermedades Si estamos en The Island Sabéis que tenemos La fiebre del pantano Y la rabia ¿Vale? Que esto te lo da El murciélago O las anglicuelas Te pueden apegar Enfermedades Aquí si lo activas No habrás enfermedades En el juego Entonces Lo veo una chorra No activar esto ¿Vale? Porque hay maneras De curarte Y la verdad Es que el juego Pues una de las cosas Bonitas es esa Que te enfermes Es así Pero es así Permitir voladores En cuevas Si vais a por el artefacto Si estés jugando con gente Pues lo veo Que se pierde Toda la gracia De coger artefactos Si lo activáis ¿Vale? Cogéis un argentavis Y vais a cualquier artefacto Si no es La cueva Si no es submarina Pues podéis Coger cualquier artefacto Muy fácilmente O sea que no No creo que haga falta Porque la idea Es que cueste un poco El juego Si no Si pones todo esto No te cuesta nada ¿Vale? O sea que no Yo no permitiría voladores En cuevas ¿Vale? Ya os lo digo Construir torretas Y más en plataforma O sea que Aquí te lo pones Y se acepta Los pinchos Los pinchos y torretas Se pueden construir Y operar en monturas Con plataformas Tipo Kessal Mosasaurio Brontosaurio ¿Vale? Todo eso Pues podrás poner Torretas Podrás poner pinchos Podrás poner un montón De cosas ¿Vale? Para hacerlo Un pronto PvP Y te vas por ahí A cargarte Todo Vamos Protección de ataques Para desconectado Si te desconectas Que no le puedan pegar Que no lo puedan matar Si estás jugando en PvP Pues obviamente Esto no lo vas a tener conectado Si estás jugando en PvE Pues lo puedes conectar Perfectamente Porque si se acerca uno Aunque si estás jugando en PvE Tampoco te va a matar Pero bueno Esto puedes hacer Proteger a la gente Que no está conectada Y no lo puedan matar ¿Vale? Nada Vale Configuración del mundo Desactivar la mejora De afecto a Dino Pues esto No lo activéis Porque es la impronta ¿Vale? Si está marcado El daño y la resistencia Del personaje Que acaricien a un bebé Está desactivado ¿Vale? O sea que esto No lo activéis Si no la impronta No le podréis dar A los bebés Intervalo de caca Esto pues si queréis Hacer fetilizante Que es una chorrada Pues lo subís Pero bueno Esto es para ver Cuanto caga el personaje Intervalo de puesta de huevos Importante ¿Vale? Esta parte es la más importante Que creo yo Yo lo tengo en 0.01 ¿Vale? Para que el Dino ponga huevos O sea que Por eso Si me habéis visto Mi granja de elementos El Dino Pone muchos huevos Pero no son fertilizados ¿Vale? Para que el Dino ponga huevos Independientemente Sean fertilizados o no ¿Vale? Pero normalmente Esto son para recetas Esta parte ¿Vale? Para recetas ¿Vale? Intervalo de apareamiento Esto cuando ya estáis criando Cuando aparea con otro Dino Que son los que ponen huevo Digamos Es desde que suelta un huevo Hasta la próxima vez Que pueda aparear ¿Vale? Por eso lo tenemos en 0.001 Esto es cada dos minutos así Puede aparear Y aquí sí que saldrían huevos fertilizados ¿Vale? Que no es igual que este Por eso este lo podría poner al 1 Para que no me salieran huevos normal Para recetas Y dejaría solo lo de apareamiento De esa forma Solo saldrían mucho más apareados Que de puesta de huevo ¿Vale? Velocidad de eclosión Cuando estás incubando un huevo La velocidad a la que quieres Que es eclosione el huevo Yo lo tengo en un minuto o por ahí Y lo tengo pues a 100 Si lo quieres en 5 minutos Pues pues lo a 50 o 25 Ven mirando cuánto quieres Pero normalmente pues Con eso Si estás criando Pues cuanto más rápido mejor ¿Vale? Yo lo tengo a 100 100 Velocidad de crecimiento del bebé El bebé como habéis visto Pues crece bastante rápido Pero lo podríais poner a 100 Si quieres Si lo tienes a 1 Te recomiendo que le pongas Vayas poniendo comida Y va a tardar bastante en crecer ¿Vale? Pero si no queréis que estar Dándole comida o todo eso Lo ponéis a 50 O incluso a 100 Y así evitaríais darle de comer Antes de que llegue al 10% Que es cuando come del comedero ¿Vale? Entonces ya crecería enseguida Velocidad de consumo de comida del bebé Si lo que queréis es dejarlo tal cual El crecimiento del bebé O sea Lo queréis dejar para que tarde Que dé un día entero en crecer Pero que no consuma mucha comida Pues lo ponéis aquí en 0.001 Que no coma apenas Y ya está Periodo de regeneración de recursos O sea Si rompes rocas y todo eso Pues ¿Cuánto tiempo va a tardar en salir las rocas y todo eso? Otra vez Dejalo tal cual Está el 1 Bien Multiplicador del intervalo para mimar el bebé ¿Vale? Esto es la impronta ¿Vale? Aquí venimos ya al tema de impronta Es el multiplicador de intervalo para mimar al bebé O sea Cuando tú le das una caricia O te pide algo en la mano O tal Hasta el tiempo que pasa Hasta que tienes que volver a hacer Yo lo tengo en 0.01 Porque de normal me ponía 8 horas ¿Vale? Así me pone 5 minutos Cada 5 minutos Pues le acaricio Y la impronta le doy al 100% Es una tontería Que el crecimiento del bebé Se lo pongas a 100 Y esto se lo pongas al 1 Porque nunca vas a poder darle la impronta Porque va a crecer más rápido Que le vas a poder mimar ¿Vale? Multiplicador del periodo de afecto para el bebé Si tú por ejemplo le das Cada vez que le das O quiere pasear contigo O quiere abrazarte O quiere darle de comer de mano Esto es lo que te va a decir Si tiene 3 de impronta O 1 de impronta O 10 de impronta O 30% de impronta Hasta 100% Pues esto es lo que te va a permitir Subirlo de 10 en 10 O de 50 en 50 O incluso de 100 de golpe ¿Vale? Cuanto más valor sea este número Más rápido lo vas a mimar O sea que Velocidad de pérdida de afecto del bebé Esto tal cual está Porque que yo sepa Pérdida de afecto no se pierde Que yo sepa ¿Vale? Porque a mí nunca se me ha perdido O porque yo siempre lo he tenido muy alto Pero bueno Multiplicador de estadísticas de cría Cuando crías Le sale 3 veces más Que el padre ¿Vale? Más o menos 3 veces 3X ¿Vale? 3 veces más De lo que tiene el padre ¿Vale? Velocidad y ciclo del día El día pues la tengo la velocidad Igual al 1 Como tiene que estar Y la velocidad de día 0,2 Para que haya más día Que de noche ¿Vale? La velocidad de la noche Está en 5X O sea que pase 5 veces más rápido Y el día que pase en 0,2 Más lento O sea que iría Tengo más día Que noche Mucho más día Que noche Se pudre en tal Lo tengo en 0,0 Para que no se me pudran las cosas ¿Vale? Esto puedes poner Si quieres que se pudran antes Pues lo mismo Lo subes y ya está Vale Velocidad de crecimiento De cultivo Yo lo tengo en 5 Para que si estás en cultivo Pues realmente pues Crezca más rápido el cultivo Si estás jugando en un jugador Pues lo puedes poner en por 5 Por 10 Te crecerá muy rápido el cultivo ¿Vale? Estadística de dinos domado Por nivel Pues en 0,2 Le subiría 0,2 Más de lo normal ¿Vale? El daño Pues le subirá un poco más Y todo lo demás Pues igual Añadir Añadir por nivel A dinos domados Salud le subirá 0,14 Más Energía igual 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 Daño Subiría un poco más Pero bueno Esto Yo realmente esto no lo he tocado ¿Vale? Esto está tal cual O sea que yo Os lo recomiendo Que lo dejéis Y ya está Aquí pues si está jugando en tribu Pues jugadores máximo en tribu Puedes poner 5 O 6 O 10 O 20 ¿Vale? O sea que podéis poner Los jugadores máximos que queréis en la tribu Si queréis 2 Pues ponéis 2 Y ya está Y no podría entrar nadie Aquí podéis Cimientos sin alinear en plataforma voladora O sea podéis poner los cimientos desordenados Pero bueno Si los queréis poner sin alinear Pues también lo podéis Mostrar texto flotante de daño Lo que le quitéis a un dino De golpe Pues te saldrá Si estás jugando en cueva con muchos dinos Pues no te lo recomiendo Porque el texto flotante del daño Pues realmente no te va a dejar ver De tantos números que van a salir No vas a poder ni ver lo que quitas Pero también te viene bien Si estás jugando en PvP Saber lo que le estás quitando Al jugador enemigo ¿Vale? Para saber cuánta vida le puede quedar O tal Permitir recetas personalizadas Esto pues Ya sabéis que En los recipientes Tipo ya industrial O caldero Pues podéis hacer recetas personalizadas Tipo kibbles Tipo todo eso Pues dejarlo marcado Porque vale la pena Multiplicar consumo tal Factor de habilidad Recetas personalizadas por 3 Y tal Esto lo dejamos tal cual Vale Otra cosa que me habéis pedido ¿Vale? Es los drops Para que salgan mejor ¿Vale? Con mayor calidad Pues aquí lo tenéis Calidad del botín de suministros ¿Vale? Todos los loots Que caen del cielo Lo tenemos en x7 De normal están x1 O sea que caería lo básico Una mierda Vamos Así que yo lo dejo en x7 Para que caigan cosas ascendentes Cosas tech Y la verdad es que Nos viene bastante bien Porque hace poco Me salió la caja de almacenamiento tech Que nos sirve para el strider ¿Vale? Para farmear en el espacio Bueno ya os enseñaré La forma de farmear Con el strider De una manera que flipas ¿Vale? Así que lo tenemos en x7 Y así cogeremos cosas ascendentes Cogeremos cosas tech Cogeremos un montón de cosas Igual que la calidad Del botín de pesca ¿Vale? Por 7 Si cuando estás pescando Pues que te salgan cosas Del agua Que no te salga morralla ¿Vale? Multiplicador de intervalo De consumo de combustible Esto cuando pones gasolina En un generador Pues yo lo tengo en la mitad Pero lo podría poner en 0.01 Y yo le pongo 10 de gasolina Y eso duraría pues un montón ¿Vale? La 10 de gasolina Esto normalmente pues lo que te digo Esto normalmente pues es lo que te digo Si tienes mucho Como nosotros tenemos la granja de elementos ¿Vale? O la granja de elementos O la granja de experiencias Que hace poco subí esos vídeos Que os recomiendo que lo veáis Lo tenéis en mi canal Pues si ponemos 100 de gasolina En cada generador Te va a durar pues un montón ¿Vale? Te va a durar No sé cuánto te podría durar Pero a lo mejor te duraría Una semana Dos semanas Tres semanas ¿Vale? Nosotros metemos en Genesis parte 2 Lo de las enfermedades y todo eso Aquí no la tenemos Pero si estás jugando en The Island Pues aquí tienes la rabia La febrera del pantano Como os he comentado antes Y ya está Y dentro de poco Aquí veremos chavales El Lost Island ¿Vale? Que es el nuevo mapa Que va a salir dentro de poco A finales de año Y bueno Si queréis saber Detallado más ese mapa Vamos a decirlo En los comentarios Lo hago Ya está ¿Vale? Y aquí lo que podéis hacer es Poner mods Si estáis jugando Pues solo Si queréis poner mods Pues ponéis Que podéis poner Yo que sé Tinos nuevos O podéis poner Tiendas O podéis poner Bueno Podéis poner un montón de cosas Pues O vais por aquí O tener mods Y en Steam Tener mucho gratis ¿Vale? Son gratis Aunque hay algunos personalizados también Pero aquí tenéis un montón de mods Y ya está Vale Y aquí en la pestaña engramas Porque mucho me habéis preguntado Que tengo un problema Porque por ejemplo No me sale El elemento inestable ¿Vale? No podéis fabricar elemento Es un problema Porque si tenéis impresora 3D Tech Pues obviamente no vais a poder usarlo ¿Vale? Entonces tenemos que venir por aquí Y buscar si tenemos elemento inestable ¿Vale? Seguramente sí que lo tengamos O sea que tiene que estar por aquí Es azul O sea que se verá enseguida Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí lo tenemos Si lo tienes así Desmarcado ¿Vale? Como está este Sin Sin Lo que son los colores Es porque no vas a poder hacerlo ¿Vale? O sea que importante Dejarlo marcado Todo lo que queráis hacer ¿Vale? Por ejemplo Si usamos la Cantina Tech Mucho O no directamente Ni la vamos a usar Pues directamente la quitamos así Y ya no vas a poder ni fabricarla Aunque tengas todos los Todos los recursos Para fabricarla Pues no la vas a poder fabricar Esto lo veo una tontería Yo dejaría todo Porque nunca se sabe Lo que vas a poder utilizar O lo que vas a querer utilizar Y os recomiendo Que lo dejéis todo Sobre todo Al chico del elemento Que me dijo Que no podía No podía hacer el evento Te recomiendo Que te mires esta pestaña De engramas Si estás jugando en un jugador Y Tengas este activado ¿Vale? Tengáis todos activados Yo tengo todos activados ¿Vale? Y directamente Pues ya estará todo Y bueno Chicos Esto es todo el vídeo A partir de hoy Espero que tengáis bien Configurado Vuestro servidor Que podáis hacer la doma La impronta Todos lo tengáis Todo perfectamente Y si tenéis alguna duda Pues ya sabéis Me lo dejáis en los comentarios Y ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Dadle al like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chavales